El pasado sábado la Gala del Mayor puso el broche a la semana dedicada a la tercera edad... ...con una fiesta en el Salón de Actos del Instituto Licinio de la Fuente... ...donde los asistentes pudieron disfrutar de una jornada de convivencia... ...y música en directo como colofón a todas las actividades... ...en las que han participado durante estos últimos días. Las actividades han sido fantásticas, todas ellas... ...yo he participado en las de teatro, pero he visto todas las que han sido durante la semana. Bueno, y ahora disfrutar aquí con la pareja, ¿no? Esta noche vamos a decir, movemos un poquito el esqueleto aquí con la señora. Muy bien, contenta y muy bien que está todo. Ayer además con uno de los artistas de la semana, ¿no? Ay, 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 uno de los artistas. Pues sí. Muy bien, ¿no? Disfrutando. Muy bien, muy bien. Todas las semanas enteras muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy estupendo. Los mayores han mostrado un gran interés solicitando las actividades... ...en las que han querido participar durante esta semana... ...y la Administración local ha respondido organizando una programación... ...repleta de iniciativas para cubrir la demanda de la tercera edad. Los mayores de CUEI son unas personas que están siempre dispuestos y predispuestos... ...a colaborar con todos los colectivos y principalmente con el Ayuntamiento. Por tanto, tendríamos que el magnífico cierre que podíamos hacer de la Semana del Mayor... ...esta Gala del Mayor, que vamos a disfrutar todos mucho. Un gran número de mayores han participado en todas las actividades programadas... ...convirtiéndose en los protagonistas, un año más, de esta Semana del Mayor... ...organizada por la Concejalía de Bienestar Social. Esta semana creo que ideal, porque todos me están pidiendo que repita varios días más... ...la Semana del Mayor, claro, es un trabajo bastante importante... ...el que se ha realizado desde la Concejalía, desde aquí... ...pues agradecer a todos los técnicos que me han ayudado esta semana... ...pues a que esto se volviera bien, ¿no? ...y bueno, pues era una especie... ...tenía las ganas de que, bueno, contratáramos una orquesta... ...viniera alguien a cantar... ...no tienen la oportunidad en estos últimos tiempos... ...por supuesto que no hay muchas orquestas ni nada de esto... ...y bueno, pues pensamos que... ...qué mejor fin de la Semana del Mayor que una orquesta. Bueno, siento que el pasador lo tenéis dominado.